Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame otra vez Yo estoy Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, começo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño que me da mis cosas suavemente Pero puedo sentirnos amos besándome otra vez Suavemente que se quere un besado en la cosa Pero puedo sentirnos amos besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más en mi boca cada vez Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Pensame que lo puedo sentirnos amos besándome otra vez Suavemente que se quere un besado en la cosa Pero puedo sentirnos amos besándome otra vez Bye Say bye Bye She's still going